Yo había llegado a la Quiaca el 17 de febrero, el 18 me presento a trabajar en la escuela, como ya en el calendario escolar, y bueno, por vía internet nos habíamos comunicado con los chicos para poder colaborar con este festival que se va a llamar Serenatero. Se ha formado una comisión el día miércoles a la tarde, donde el presidente es el señor Luis Valdivieso, y bueno, el vicepresidente es el hombre Jaroni y todos los músicos, la mayoría de los músicos de la ciudad de la Quiaca para lo que va a ser la organización del día 28, a partir de las 11 de la mañana. Bueno, mi persona está colaborando con el mismo, con la presencia y por supuesto con las actividades que se van a realizar, vamos a cantar con mi hermano también ese día, y bueno, juntarnos la gente de la Quiaca. Esto que en el aniversario de nuestra ciudad haya dos festivales, ¿cómo se puede tomar? Mira, yo he pertenecido al gabinete municipal, el año pasado hemos organizado el primer festival de la Quiaca juntamente con la gente que en ese momento estaba, y bueno, ahora me toca estar en la vereda del frente por cuestiones particulares, que después van a salir comentarios, pero bueno, nosotros estamos... Este festival, el segundo festival, me hubiese gustado que sea organizado también por los músicos de la Quiaca, que se les dé la oportunidad de que ellos también se inserten en ese festival, y que tengan su espacio más que todo, por ejemplo, no de tres temitas, sino de media hora, cuarenta y cinco minutos de ensada, de escenario, para que ellos puedan también hacer ver a la gente y a la población, a los turistas, que también nosotros tenemos músicos, que realmente están... y han grabado CD, ¿no? Por ejemplo, el dúo Jucumalco, hay otra gente que ha grabado compactos, que también tienen trayectoria. La Quiaca se merece otras cosas, ¿no? Ser más solidarios, festejar todos, no divididos, ¿no? La verdad que me sorprendió porque nosotros en una oportunidad hicimos quiaqueños por la Quiaca, un festival que también lo hacíamos por un buen, porque no se hacía el festival aquí en la Quiaca, pero bueno, ahora también pongo la mano en el corazón de decir que todos siempre han tratado de dividir las aguas de parte del municipio y, por supuesto, de la gente, de los músicos, pero ha llegado el momento en que nos sentemos a conversar con la gente de la municipalidad, que los músicos también de la Quiaca no tengan trabas, no les pongan piedra en el camino, y que se puedan sentir cómodos también los músicos. Yo charlaba con Luis Valdivia eso, él solo ha trabajado con los niños, mirá, tienen un grupo muy hermoso, los duendes de la Quiaca, que también están trabajando y, bueno, van a ser también uno de los que van a estar tocando un grupo muy lindo que ha generado Luis el tema de ir y viajar y conocer todo el país y estar presente en todos los escenarios que ha sido invitado, ¿no? Por eso me extraña la actitud también del Gabinete Municipal, porque nosotros anteriormente habíamos conseguido que a los músicos de la Quiaca se los pague, se los ha pagado incluso con la actuación de la manca fiesta. Y bueno, ahora el respaldo me parece que tiene que venir de parte de la municipalidad.